La historia de Jaewoo y Jeon Si Jeon comienza una mañana en la que justamente Jaewoo despierta desorientado luego de una noche de copas. Al fijarse bien, grande es su sorpresa al ver que había dormido junto a un hombre y no solo eso, pues los dos estaban completamente con el traje de Adán. ¿Quién era ese tipo y cómo había llegado a ese punto? Fue entonces cuando todos los recuerdos de la noche anterior comenzaron a llegar. Realmente había tenido ñiqui ñiqui salvaje con ese hombre, pero antes tenemos que ver lo que sucedió la noche anterior, qué pasó y cómo terminó enredado con este guapísimo hombre. Jaewoo llegaba a una reunión de ex alumnos a la que había sido invitado, aunque él no estaba muy contento por estar ahí, pues él nunca fue muy cercano a esas personas, pero trató de hacerse a la idea y simplemente relajarse. En ese momento escucha a unas personas mencionar el nombre de Jeon Si Jeon, nombre que no esperó volver a escuchar después de tantos años. Resulta que en su momento Si Jeon y él fueron bastante cercanos, incluso se podrían considerar mejores amigos a pesar de que tenían clases sociales muy diferentes, pero lastimosamente después de la graduación no se volvieron a ver ni a tener contacto nunca más y tristemente ya habían pasado 8 años de esto. Jaewoo se preguntaba qué tanto pudo cambiar Si Jeon en esos años y qué haría cuando lo volviera a ver. Entiende que sería un poco incómodo hablarse después de tanto tiempo, así que decide practicar con el espejo del baño mostrando su mejor sonrisa, pero nunca se percató que casualmente Si Jeon también estaba en el baño parado justo a la par y que había visto toda su actuación y también cómo Jaewoo mencionaba su nombre, pero este extrañamente le dice, ¿estás hablando de mí? ¿Cómo sabes mi nombre si no recuerdo haberte visto antes? Jaewoo se sentía bastante avergonzado, pero aún así se presenta nuevamente ante quien creía su amigo. Realmente había cambiado tanto en esos 8 años como para que este no lo reconociera, pero por más que Jaewoo le mencionó cosas sobre su pasado y su tiempo juntos, Si Jeon afirmaba aún más el hecho que no lo recordaba. Esto sí que era bastante extraño para Jaewoo, se esperaba de todo menos que este le dijera no recordarlo. Aunque fue bastante triste para él, luego de despedirse de Si Jeon, Jaewoo trató de disfrutar lo que quedaba de la noche, tanto que llegó al punto de perder la conciencia por el licor y claramente todo esto bajo la atenta mirada de Si Jeon. En sus sueños, Jaewoo revivía los momentos cuando empezaba su amistad con Si Jeon. En ese tiempo, este lo seguía a todos lados, aunque siempre mantenía su actitud fría. No sabía cómo actuar cuando lo tenía cerca, pero algo en él siempre le hacía sentir nervioso y emocionado. Al despertar, Jaewoo aún estaba bajo los efectos de licor, pero logra reconocer que está en una habitación de hotel. ¿Cómo había llegado ahí? Y al fijarse, también se da cuenta que Si Jeon estaba a su lado. Entonces fue él quien lo llevó ahí. En ese momento tan íntimo, no podía negar que Si Jeon siempre ha sido muy guapo, y ahora de adulto lo era aún más. Le encantaba cada parte de él. Su rostro realmente era muy bello, pero en ese instante Si Jeon también despertaba, y al verse descubierto, Jaewoo trata de huir. Lo que menos quería era que Si Jeon malinterpretara sus acciones, pero nunca se esperó que Si Jeon lo detuviera y le dijera que no le molestaba ser tocado por él, y al contrario, le gustaba que lo hiciera. La sensación de ser besado por otro hombre, más el alcohol que aún nublaba su mente, provocaron que Jaewoo perdiera cualquier temor y solamente se dejara llevar por sus deseos. Y aún más, al ver a Si Jeon sobre él, le hizo convencerse que realmente no importaba si solo se dejaba llevar por esa vez. Y sí, terminan teniendo turbos mega delicioso. Aunque de todo lo que hacen, y que no puedo poner aquí, vale la pena mencionar que Jaewoo no se había entregado nunca a nadie, ni a un hombre ni a una mujer. Si Jeon es su primero. Y que también, al principio, es Jaewoo el que piensa que va a ser el de arriba. Pero Si Jeon le dice, pues no mi cielo, eluke serás tú. Y bueno, no hay más que contar. Le termina desbaratando la florcita a Jaewoo. Y así, finalmente, volvemos a la escena del principio. Jaewoo despertando súper confundido y avergonzado al recordar cómo se dieron las cosas la noche anterior y todo lo que habían hecho. Afortunadamente, Si Jeon aún estaba durmiendo. Y Jaewoo sabía que no tenía la confianza para hablar con él si se llegaba a despertar. Por eso, creyó que lo mejor era irse antes de que éste se diera cuenta. Luego de eso, dos días pasaron en los que Jaewoo no tuvo noticias de Si Jeon. Si bien, en el fondo sabía que era poco probable que Si Jeon quisiera volver a tener contacto con él, le ilusionaba pensar que al menos éste le pudiera llamar o enviar algún mensaje. Incluso en el pasado, Si Jeon siempre le pareció alguien distante. Pero en ese momento, tal como si lo hubiese invocado con sus pensamientos, recibe un mensaje de Si Jeon preguntando si estaba bien. Además, le cuenta que consiguió su contacto por medio de sus conocidos en común. Y por si fuera poco, éste también le pedía que se vieran de nuevo. Jaewoo ya se imaginaba que seguro le pediría hablar de la noche que compartieron pasiones. El día de su encuentro, Jaewoo no sabía qué cara ponerle de la vergüenza e incomodidad que sentía. Y tal como esperaba, Si Jeon fue directo al preguntarle por qué ese día se fue sin decirle nada. A lo cual pone como excusa pues que tuvo un asunto urgente que debía atender. Y lo que le dice Si Jeon lo deja aún más descolocado. Ah, bueno, no se puede evitar, pero la próxima vez procura despedirte de mí. Jaewoo piensa, ¿la próxima vez? ¿Siquiera van a tener un próximo encuentro pasional? La incomodidad para él en este punto ya era extrema. Así que de la mejor manera trata de hacerle entender que es mejor que olviden lo que pasó y finjan que no ocurrió nada. Pero nuevamente, Si Jeon sacaba a relucir sus mejores técnicas. Fingiendo estar vulnerable, le pregunta si realmente lo desechará después de haberse aprovechado de él. Si Jeon empieza a usar el sentimiento de culpa en Jaewoo para lograr que ceda a sus propuestas. Y ya después de hacerse la víctima, le confiesa a Jaewoo que a él no le gustaría olvidar su noche juntos, pues se sentía realmente atraído de manera sentimental por él. Y en el fondo, Jaewoo también quería, no lo iba a negar. Como última estrategia, Si Jeon le propone que sean novios pero solo por un mes. Y si las cosas no funcionan, no había problema, siempre podrían quedar como amigos. Al final, Jaewoo sí había aceptado la propuesta de estar en una relación por un mes. Aunque ahora que tenía más tiempo para pensar mejor las cosas, se sentía inseguro de haberlo hecho. La razón era que, por el tipo de vida que ha tenido, nunca estuvo en una relación. Así que no sabía qué hacer exactamente con los sentimientos de otra persona. Cuando tenía 19 años, su abuela murió y él quedó totalmente solo. Desde entonces, solo se ha concentrado en el trabajo para sobrevivir. Dejó la universidad por eso mismo y hasta hace unos meses, un amigo le ayudó a conseguir un puesto en una pequeña empresa de logística. Antes de eso, no había podido tener un respiro. Por eso, dudaba si era buena idea jugar a los novios con Si Jeon. Además, no sabía si éste estaba siendo sincero con sus sentimientos. No se habían visto en años. Cuando se reencontraron, él decía no recordarlo. Y ahora, luego de una noche juntos, decía que quería estar con él. Todo eso para Jaewoo era muy confuso. Por la noche, al salir de su trabajo, Si Jeon ya estaba esperándolo para ir a su cita. Entre la plática, Jaewoo se da cuenta que Si Jeon realmente viene de una familia adinerada, pero cambia de pensamiento cuando nota que éste no dejaba de observarlo hasta el punto de hacerle sentir incómodo. Si Jeon le dice que no puede dejar de verlo, ya que es muy guapo y no podía creer que había estado solo, o sea, sin pareja, durante todos esos años. A diferencia de sus recuerdos, ahora Si Jeon parecía ser un adulto que sonreía con bastante facilidad. Y para Jaewoo, eso era bastante lindo de ver. Luego de haber ido a cenar, entre plática y plática, la tensión entre ambos se podía sentir en el ambiente. Si Jeon le había ofrecido llevarlo a su casa, pero de un momento a otro, éste entró en modo caliente y terminaron en un hotel teniendo delicioso, mucho delicioso, otra vez. Y así despertaba hasta el día siguiente, apresurado pues debía llegar a su trabajo. Pero durante todo el día no pudo dejar de pensar en Si Jeon. ¿Acaso se había vuelto débil? Y así, antes de que se diera cuenta, pasó casi un mes. Durante ese tiempo, Si Jeon había demostrado ser bastante atento con él. Siempre lo esperaba después del trabajo. A veces iban a cenar y cada vez sentía más confianza de abrirse con él. Y casi siempre luego de eso terminaban teniendo delicioso, mucho delicioso. Y por lo mismo, tanta actividad ya le estaba pasando factura. No era que no le gustara, era solo que se le hacía bastante cansado mantener el ritmo. Más porque Si Jeon era el menor de sus hermanos y su familia era muy rica, así que realmente no necesitaba trabajar, por eso tenía mucho tiempo libre. Y por esto mismo, ya estaba interfiriendo en su trabajo. Cuando Jae Woo le dijo que redujeran la frecuencia con la que tenían sus encuentros, Si Jeon, muy sonriente, le dijo que no había problemas y dejaba de trabajar, pues él podría mantenerlo. Para Jae Woo le era imposible llegar a un acuerdo con esa actitud. Pero si era sincero, disfrutaba bastante de sus encuentros con Si Jeon. Además, recién a sus 27 años se pudo dar cuenta que era bastante sensible al placer. Y Si Jeon, quien se había dado cuenta de eso, empezó a desatar más su perversión. Y sí, reconoció que también era totalmente débil ante los ojitos de Si Jeon. Más tarde, al estar en su casa, Jae Woo pensaba en cómo ya habían pasado tres semanas desde que aceptó salir con Si Jeon. Aunque aún se sentía un poco inseguro de sus sentimientos, pronto salió de estos pensamientos pues su novio acababa de llegar. Sin perder más tiempo, éste empezaba a besarlo con desesperación. Y como siempre, ante la carita preciosa de Si Jeon, no había modo de que se pudiera negar. Por la madrugada, Si Jeon despertaba molesto debido a las insistentes llamadas que estaba recibiendo. Y cuando contesta, nos damos cuenta de una revelación bastante reveladora. Quien lo estaba llamando era el jefe de Jae Woo, quien a su vez resulta ser excompañero de estudios. ¿Recuerdan a la reunión de exalumnos en la que Jae Woo fue al principio de la historia? Pues él no quería ir, pero fue por este tipo que después de insistirle por mucho tiempo accedió a ir. Todo por órdenes de Si Jeon. Y también recuerdan que Jae Woo pasó mucho tiempo en trabajos difíciles y que luego de eso un supuesto amigo le había ofrecido un trabajo más tranquilo, pues fue por este mismo tipo, como siempre influenciado por Si Jeon. Por eso mismo, este hombre le llamaba para pedirle dinero a cambio de su silencio y de todos esos favores que había hecho para Jae Woo. Pero Si Jeon ya estaba harto de la gente como él, así que solo le advierte que mantenga su boca cerrada y le cuelga, lo cual provoca que más tarde este tipo quiera tomar venganza. Y yo sé que se estarán preguntando, ¿entonces por qué Si Jeon fingió no conocer a Jae Woo en esa fiesta cuando claramente ya tenía todo planeado? Y fue él el que organizó todo para que Jae Woo fuera a esa noche, donde casualmente se reencontrarían. Yo sé que está medio confuso porque muy fácilmente pudo haberlo contactado y empezar una amistad de nuevo, pero no, prefirió armar todo ese drama, en fin. Al terminar la llamada, Si Jeon regresaba al lado de su querido Jae Woo. Lo abrazaba de una manera como si tuviera miedo que éste fuera a desaparecer. Lo único que deseaba era tenerlo siempre en sus brazos, por eso haría lo que fuera para que Jae Woo se quede junto a él. Nuevamente pasaba lo inesperado para Jae Woo. El lunes por la mañana estaba siendo despedido. No entendía por qué le estaba pasando eso tan repentinamente, pero cuando estaba por salir, todas sus dudas obtuvieron respuesta. Este tipo, que era su supuesto amigo, y quien le consiguió trabajo en ese lugar porque era el hijo del dueño, le termina soltando todo. Que fue contratado en la empresa, ya que Si Jeon le había pedido ese favor, que también fue invitado a esa fiesta de ex-alumnos porque Si Jeon se lo pidió, y que éste solo fingía no recordarlo. Y el muy descarado termina por decirle que tenga cuidado con Si Jeon, ya que si había planeado todo eso, seguro era un tipo peligroso. Y esta era su manera de vengarse de Si Jeon, ya que sabía que éste quería mantener todo en secreto de Jae Woo, y por si fuera poco, este infeliz empieza a insinuar cosas como que Jae Woo se dejaba perforar de Si Jeon, y muchas otras cosas que obviamente nadie iba a tolerar. Así que antes de irse, Jae Woo le termina dejando un recuerdito en su pierna. Justamente en ese momento recibía la llamada de Si Jeon. Bastante serio, le dice que tiene algo importante que quiere preguntarle, así que al encontrarse con él, decide ser directo al preguntarle por qué había estado jugando con él todo ese tiempo. ¿Por qué fingió no recordarlo? ¿Por qué llevó las cosas tan lejos? ¿Organizar una reunión de excompañeros? ¿Luego acercarse a él y proponer que salieran? ¿Por qué? ¿Por qué quiso jugar así con él? Jae Woo le estaba dando la oportunidad de explicarse. Solo quería entender sus razones. Al aceptar que para este punto no tenía sentido seguir ocultando las cosas, decide contarle todo a Jae Woo, así que empieza por contarle que desde siempre ha estado enamorado de él, y aquí es momento de viajar al pasado. Si Jeon nació como el menor de cuatro hijos dentro de una familia millonaria. Al ser el menor, era consentido en todo, pero desde pequeño, Si Jeon mostraba actitudes que preocupaban a sus padres, como que no lloraba y tampoco reía. Por eso mismo, sus padres consultaban a muchos doctores creyendo que su pequeño hijo tenía alguna enfermedad, pero no era eso. Simplemente, Si Jeon no podía sentir nada, y conforme fue creciendo, se dio cuenta que, para evitar ciertos problemas, solo tenía que fingir llorar o reír cuando fuera necesario. Si Jeon realmente no podía entender los sentimientos, por qué las personas lloraban y por qué reían. Y así, llegó el día en que conoció a Jae Woo por primera vez. Ese día se había escapado de sus padres y decidió tomar el transporte público para ir a casa. Fue ahí cuando vio a Jae Woo cuando ambos tenían 12 años. La mirada que tenía ese niño había llamado su atención. El hecho que alguien expresara sus sentimientos tan abiertamente se le hacía bastante extraño, por eso sintió curiosidad, y por esa tarde permaneció a su lado. Pero los días siguientes, Si Jeon no pudo dejar de pensar en la expresión de ese niño. Así que volvía al mismo lugar para encontrarse con él, hasta que un día simplemente dejó de verlo. Quiso olvidarse de él, pero no pudo. Y fue hasta 5 años después, cuando tenían 17 años, que Si Jeon pudo volver a verlo. Esta vez en la recepción de un hospital, pero a diferencia de antes que mostraba una expresión enojada, ahora habían lágrimas cubriendo su rostro. No tardó en darse cuenta que estaba así debido a la enfermedad de su abuela. Con el pasar de los días, la imagen de Jae Woo se hacía más fuerte en sus recuerdos. Quería entender por qué lloraba, por qué se enojaba, que le hacía sentir tristeza. Sorpresivamente para él, resultó que Jae Woo era un estudiante becado, y por eso asistía a su misma escuela. Extrañamente, se sentía feliz de poder verlo todos los días. Así que, quiso hacerse su amigo, pero al contrario de lo que pensaba, Jae Woo siempre ponía distancia entre ambos. Si Jeon siempre lo perseguía, pero él seguía siendo distante, hasta que, en su segundo año, ambos fueron asignados en el mismo salón. Al estar juntos todos los días, fue Si Jeon el que no se despegaba de él. Lo seguía a todos lados, hasta el punto que llegó a conocer a su abuela y ser querido por ella. Pero, casi al mismo tiempo, Si Jeon empezó a tener con más frecuencia sueños en donde tomaba a Jae Woo, y éste le sonreía y era cariñoso. El tiempo siguió pasando hasta que ambos fueron casi inseparables. Incluso, hacían planes para el futuro, como a la universidad a la que irían juntos. Para Si Jeon, sus sentimientos eran cada vez más intensos. Quería estar siempre junto a Jae Woo, hacer todo juntos, vivir juntos, ir a las mismas clases. Quería hacer todo para Jae Woo. Si Jeon creía que estarían así para siempre. Pero, un día, Jae Woo solo desapareció. Fue un día en el que Jae Woo debía rendir exámenes finales en el colegio. Éste le había dicho que lo esperaría a la salida. Ese día, él estaba determinado a por fin confesar sus sentimientos y decirle lo mucho que le gustaba. Pero, por más que esperó, Jae Woo jamás apareció. Luego de eso, no pudo contactarlo, porque sabía que él no tenía teléfono y, eventualmente, se enteró que su abuela había fallecido el mismo día que lo vio por última vez. Después de la cremación de su abuela, desapareció y nadie más supo de él. Si Jeon entendía su situación, pero también tenía el corazón roto, pues entendió que si Jae Woo no le contó de su situación, significaba que él nunca fue alguien importante en su vida. Así que decidió que, para sanar, aprovecharía para irse a estudiar al extranjero. Y, hasta que su recuerdo dejara de lastimarlo, sabría que hasta entonces estaría listo para volverlo a ver. Así que, durante ese tiempo, procuraría convertirse en una persona que sea del gusto de Jae Woo. Volviendo al presente, Si Jeon le cuenta cómo, después de volver del extranjero, lo primero que hizo fue buscarlo. Se puso en contacto con todos los que alguna vez fueron cercanos a él, y entonces organizó esa reunión. Hizo todo eso para que su reencuentro fuera lo más natural posible y él no se sintiera abrumado. Y, cuando se enteró que la estaba pasando mal debido a su trabajo, quiso hacer algo por él. Por eso, le pidió a este tipo que le diera un puesto en su empresa. Sabía que todo lo que estaba diciendo podía sonar arrogante, así que entendía si Jae Woo no quería saber de él después de esto. Pero, antes de que Si Jeon se siguiera haciendo ideas en su cabeza, Jae Woo se disculpaba por desaparecer sin decirle nada. En ese entonces, cuando falleció su abuela y se quedó solo, se apartó del mundo y se hundió en su tristeza. Pero, después de un tiempo reflexionando, supo que había hecho mal en desaparecer sin haberle dicho. Aunque quiso rendirse en ese momento, su recuerdo lo mantuvo fuerte. Él había sido su único amigo y la única persona que siempre estuvo ahí para él. Así que, cuando quiso contactarlo de nuevo y no obtuvo respuesta, con el tiempo dejó de insistir y se enfocó en su propia vida. Pero, cada vez que recordaba a su abuela y lo recordaba a él, solo podía pensar en lo mucho que deseaba tenerlo a su lado. Pero entonces, cuando se dio su reencuentro, él fingió no recordarlo y pensó que simplemente no había sido alguien tan importante en su vida como para merecer estar en sus recuerdos. Si Jae Woo le dice que no era eso, fingió no recordarlo porque quería empezar de nuevo. Cuando lo volvió a ver, tuvo miedo de decir o hacer algo que lo asustara e hiciera que se terminara alejando otra vez. Realmente le pedía perdón, era solo que tuvo miedo. Y por primera vez en mucho tiempo, Si Jae On mostraba sus sentimientos y lloraba genuinamente. No estaba fingiendo. Realmente, esas lágrimas vienen de lo más profundo de su ser. Este le pregunta si después de escuchar su historia, no se sentía asustado de que él prácticamente estuvo detrás desde que eran niños. Y si le tenía miedo por eso. Nuevamente, Si Jae On era un mar de lágrimas. Tanto que Jae Woo tuvo que llevarlo a su casa. Y ahí, lloró tanto que finalmente quedó dormido. Hasta el día siguiente que despertaba asustado al no ver a Jae Woo a su lado. Pero este le dice que se calme. No podía huir pues estaban en su propia casa. ¿A dónde más iría? Al final, le pide que lo acompañe a un lugar importante para él. Y este era el lugar donde estaba su abuela. Lo había llevado ahí ya que él fue su único amigo que ella conoció. Y justamente estaban en la fecha que ella había partido. Luego de un rato en silencio, Jae Woo le recuerda a Si Jae On que ese también era el último día del mes que habían acordado ser novios. Aunque Si Jae On estaba asustado, le dice que no tiene problemas si él quiere terminar y empezar nuevamente solo como amigos. Pero no. Si Jae On le aclara que lo que realmente quiere es dejar de lado todo lo demás y volver a empezar. Pero esta vez, tener una relación real sin un límite de tiempo. Y claro, claro que Si Jae On aceptaba esto. Finalmente estaba en una relación real con la persona que siempre ha amado. En ese momento, también empezaba a nevar. Era curioso como todo volvía al principio. Ese día era el aniversario del fallecimiento de la abuela de Jae Woo. El día que lo vio por última vez y ahora el día que fueron sinceros y formalizaron su relación. Para Si Jae On, las primeras nevadas del año siempre le traían malos recuerdos. Pero ahora significaban nuevos comienzos. Una nueva etapa junto a Jae Woo, su gran amor. Y para festejar su recién formalizada relación, qué mejor manera que teniendo delicioso. Mucho delicioso. El más delicioso de todos los deliciosos. Y no sé si para este punto se dieron cuenta que Si Jae On es bastante intenso. Quizá demasiado. Y solo era expresivo con Jae Woo, así que por tanta intensidad realmente lo dejó seco. Pero Jae Woo estaba muy feliz. Ver ese hermoso rostro le hacía imposible resistir el impulso de besarlo. Ese era su primer día como pareja. ¿Había algo más en el mundo que lo pudiera hacer feliz en esos momentos? Realmente no. Finalmente, después de tanto tiempo, por fin estaban juntos. Luego de comenzar su noviazgo, habían empezado a vivir juntos. Su vida como novios era bastante intensa e impredecible. Aún así lo disfrutaba mucho. En Jae Woo había nacido el deseo de querer retomar su vida. Por eso le contaba a Si Jae On sus planes de volver a la universidad. Desde siempre había deseado convertirse en maestro. Por eso también le pedía comprensión. Sabía que por esto mismo iban a tener menos tiempo disponible para estar juntos. Pero era algo que quería hacer. Ya había decidido empezar de nuevo. Y esto era parte de ello. Si Jae On fue comprensivo, así que decidió apoyarlo tanto como pudo. Aunque a veces su calentura ganaba y apenas dejaba estudiar al pobre Jae Woo. Al final, cuando presentó su examen, pudo ganarlo y finalmente ser admitido en la universidad. Y como había salido a festejar con todos los de nuevo ingreso, se había pasado un poco bebiendo. Si Jae On fue a recogerlo y pues, ¿qué más que terminan teniendo turbo mega delicioso? Pero pronto pasaría algo que pondría a prueba su relación. Resulta que en la universidad, Jae Woo resultó ser bastante popular entre las mujeres. Y no solo él, sino también Si Jae On. Porque todos vieron al hombre tan guapo que había llegado a recogerlo en la fiesta de bienvenida de los de nuevo ingreso. Así que todos estaban preguntando por él, si estaba soltero y cosas así. Pero Jae Woo estaba algo incómodo por decir que era su novio. Así que solo les contó parte de la verdad. Les dijo que, de hecho, Si Jae On ya tenía pareja. Pero entonces la atención se desvió hacia él. Habían bastantes chicas interesadas. Pero como parecía algo tímido, uno de sus compañeros metidos decidió organizarle una cita a ciegas, pero sin decirle nada. Le puso la excusa que necesitaban reunirse porque tenían que tratar temas importantes de la universidad. Cuando Jae Woo llegó al lugar que le habían dicho, se topó con la sorpresa de la cita. La chica ya lo estaba esperando, ready para lo que se diera. Ante tal situación, Jae Woo no duda en decirles que fue horrible lo que hicieron, pero que él no estaba interesado en salir con nadie, precisamente porque ya tenía pareja. Cuando estaba por marcharse del lugar, se topa con una compañera que también sabía lo de la cita a ciegas. Esta le cuenta que su amigo, o sea, refiriéndose a Si Jae On, le había llamado preguntando por él, por lo cual esta le contó que estaba en una cita a ciegas. Al escuchar esto, a Jae Woo se le vino el mundo encima. Sabía que Si Jae On interpretaría mal las cosas. Y tal como pensaba, Si Jae On había reaccionado mal, pues lo encontró corriendo hacia él lleno de lágrimas, preguntándole si realmente fue a una cita con alguien más. Además, decía cosas extrañas como que quería encerrarlo, aunque sabía que se ganaría su odio, pero que no soportaba la idea de verlo irse con alguien más. Y muchas otras cosas que apenas podía entender, ya que le preocupaba más ver a Si Jae On teniendo un ataque de pánico. Por más que llamara su nombre, este no reaccionaba, así que creyó que la mejor manera para hacerle entrar en razón era con un beso. Al estar más calmados, entonces le explica lo que pasó realmente, cómo un compañero organizó todo sin consultarle porque creyó que estaba soltero. Pero él jamás ha estado interesado en nadie que no sea él. Luego de solucionar esa parte del malentendido, pues para reforzar sus sentimientos, le termina tronando el hoyito a Jae Woo. Estando más tranquilos, hablaban más en detalle de lo sucedido. Sin duda, Jae Woo le había sorprendido verlo correr descalzo y con su rostro lleno de lágrimas. Entonces, Si Jae On le pregunta por qué no le había dicho a los demás que ya tenían novio. Sabía que si ese malentendido se había dado fue porque en primer lugar no les dijo a los demás que eran pareja y eso lo ponía triste pues él en su trabajo ya les había contado a todos que se iba a casar. Ante esto, Jae Woo reconoce que no tiene excusas. Sabía que debió decirle a los demás cuando se lo preguntaron, pero para aliviar las inseguridades de su novio, le deja claro que de todas las personas a su alrededor, él es el más dulce, guapo, amable y cariñoso que ha conocido. Nadie podía competir contra él. Entonces, ¿qué le preocupaba? Se disculpa por hacerle sentir nervioso, pero también necesitaba asegurarle que no había razón para estarlo, pues era la persona que más amaba en el mundo. Ante tales palabras, Si Jae On no cabía de la felicidad. Él también lo amaba demasiado y también se disculpa por ser tan celoso, así que trataría de mejorar. Una vez resuelta toda esa situación, ambos deciden ir a comer. Luego de eso, de la nada, Jae Woo le propone ir de viaje juntos cuando se termine su semestre. No habían podido tomarse vacaciones por lo ocupado que estaban, más que todo Jae Woo. Obviamente, el más emocionado era Si Jae On, pero las verdaderas intenciones de Jae Woo en ese viaje eran proponerle matrimonio a Si Jae On. Fin. Ay, qué linda historia, gente. ¿Hasta cuándo, diosito? ¿Hasta cuándo dejaré de ser espectadora? Bueno, aquí les dejo los capítulos mágicos y nos vemos en la próxima.